Esta era la casa de mis abuelos, de la mitad para allá, abuelos maternos y un día mis abuelos fallecieron y mis padres se quedaron con la casa e hicieron un pequeño hotel, justo estaba por ser la Copa América en el año 95 y armaron un hotel con un socio que tenía en ese tiempo de 10 habitaciones y unos años después, 15 años después, mis padres fallecieron y quedamos con mi hermana encargados de esto y compramos este terreno, lo ampliamos y bueno ahora estaba con esas 13 habitaciones que tiene el hotel. Mis padres también se dedicaban a eso, mi padre se dedicaba a la arquitectura, mi madre a la decoración y mi hermana es diseñadora, así que sí. Claro, arrancó todo por los muebles, mi madre tenía un negocio llamado El Rescate, que juntaba muebles antiguos y los rescataba, los modificaba, vendió muebles durante años, decoró casas con muebles y todo y se quedó con un mobiliario importante que era un poco de mis abuelos y eso y a este lugar dijimos, bueno, vamos a ponerle todo lo que tenía mi madre en ese momento. Mi madre lo había decorado muy lindo, la primera parte del hotel y después mi hermana siguió con eso y yo seguí con la arquitectura, mi hermana se dedica a la decoración de este hotel y yo a la arquitectura. Mi abuelo materno era farmacéutico, tenía una farmacia ahí, acá en Paysandú y cuando mi abuelo, cuando vendieron esa farmacia nos quedamos con muchísimas cosas, yo me crié ahí en la farmacia con mi abuelo. Bueno, acá es una tradición también en la familia, mis padres tuvieron los primeros viejos pastores ingleses, que es la raza esa vida, y a partir de ahí mi hermana sigue manteniendo eso y siempre aparece alguno acá. Ya tenemos como un cuarta generación, me parece, viejo pastor inglese. Tenemos tres habitaciones, son todas distintas, con decoración distinta, para el huésped, tenemos desayuno, estacionamiento, aparte de las habitaciones, y bueno, y una atención más tipo hogar, más tipo casa, es más tipo hotel boutique. Bueno, cada una con su personalidad, tenemos la parte más vieja del hotel, que era la casa de mis abuelos, que se hicieron diez habitaciones, después compramos el terreno este, que está acá al lado, que se hicieron tres más modernas, pero siempre acogedoras. Sí, es más una marca de lo que hacía mi padre, que se dedicaba a reformas, sí, es una característica. El desayuno todo casero, todo lo hacemos acá, lo fabricamos y tratamos de complacer a los clientes. Sí, frente a la plaza principal, enfrente a la catedral, a una cuadra de la calle principal del centro, está muy bien ubicado. A través de WhatsApp o de la web, tenemos ahí reservas de booking, hoy en internet está todo. 472-260-26.